El amor El amor es tan fuerte Nada ni nadie lo puede ocultar Cuando el amor es tan fuerte Nada ni nadie lo puede apagar Será por ti Porque tú me has querido Será por ti Que aprendí a querer Y me enseñaste a vivir Me enseñaste a luchar Me enseñaste a vivir Me enseñaste a perdonar Así, así, así El amor No tiene fronteras El amor Es una presencia Es la fuerza que dentro de ti Da sentido a tu vivir El amor No tiene fronteras El amor Es una presencia Es la fuerza que nace de ti Para entregarte Será siempre así Cuando el amor Es tan fuerte Nada ni nadie lo puede apagar Será por ti Porque tú me has querido Será por ti Que aprendí a querer Y me enseñaste a vivir Me enseñaste a vivir Me enseñaste a luchar Me enseñaste a vivir Me enseñaste a perdonar Así, así, así El amor No tiene fronteras El amor Es una presencia Es la fuerza que dentro de ti Da sentido a tu vivir El amor No tiene fronteras El amor Es una presencia Es la fuerza que nace de ti Para entregarte Será siempre así Será siempre así Será siempre así Será siempre así No tiene fronteras